bienvenidos amigos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo tutorial de mojo en donde les explicaré cómo utilizar el papel cebolla del programa el cual nos ayudará a poder realizar nuestra animación de una forma un poco más precisa a la hora de realizar movimientos en los personajes o en cualquier cosa que estés animando en el programa para todos aquellos que no sepan qué es el papel cebolla pues es la herramienta que todos los programas de animación nos proporcionan a nosotros para poder realizar nuestras animaciones de una manera más precisa su finalidad pues es esa es mostrarnos un fotograma anterior o posterior a nuestra animación para nosotros tener un cálculo preciso del movimiento que queremos realizar cada programa de animación pues tiene su digámoslo así su forma de mostrarnos el papel cebolla o el diseño que nos muestra el papel cebolla en este caso pues mojo tenemos varias opciones los otros que podemos utilizar para ver de diferente manera el papel cebolla el cual no siempre el cual pues nos mostrará la pose anterior y posterior de nuestra animación para que nosotros tengamos más claro y más preciso el movimiento que queremos realizar ya sea un personaje o un escenario en cualquier cosa que estés modelando en el programa este tutorial les mostraré la manera en que se utiliza el papel cebolla quien mojo y en la manera en que tú puedes sacar el mejor provecho de todos a esta herramienta para utilizarla en tus animaciones así que si en el pasado tenías problemas para poder realizar una pose o un movimiento de una manera más precisa pues con esta herramienta no tendrás ningún problema en realizar tu animación a como tú quieres hacerlo así que vamos a comenzar con este tutorial pero antes de continuar con este tutorial quiero mandarle un enorme salud y un gran abrazo al suscriptor júnior design república dominicana un saludo a mí un gran abrazo espero que estés bien espero que la estés pasando bien aunque todo el mundo esté en una pandemia espero que estés bien de salud tu familia gracias por estar viendo mis vídeos en cada vídeo que yo subo al canal puedo encontrar un comentario tuyo gracias por apoyarme y pues bueno de ahora en adelante pues estaré mandando unos un par de saluditos ahí a todos los suscriptores más fieles del canal ahora sí vamos a continuar con este tutorial como pueden ver pues aquí tengo un personaje ya lo tengo vectorizado ya lo tengo con huesos y lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar el papel cebolla para nosotros poder realizar un ciclo de caminata para que ustedes puedan ver de la manera en que ustedes pueden utilizar el papel cebolla antes de comenzar con activar el papel cebolla si se fijan aquí en la línea de tiempo en esta parte de la línea de tiempo dependiendo como tengan el digamos el diseño de mojo con los colores oscuros o claros abajo de cada fotograma abajo de cada fotograma hay un espacio donde nosotros podemos digamos que si damos clic derecho nosotros vamos a poder activar unos cuadros que resaltarán en la línea de tiempo esos cuadros son los fotogramas que nosotros queremos visualizar en el papel cebolla entonces lo que vamos a hacer para activar el papel cebolla nos vamos a ir a este icono de aquí nosotros la dar clic aquí automáticamente mojo nos activará el famoso o la famosa herramienta papel cebolla damos clic y como pueden ver pues aquí ya se nos ha activado un recuadro un rectángulo en el espacio en el espacio vacío que está por debajo de los fotogramas ese recuadro ese cuadrado rectángulo no sé cómo lo quieran llamar pues es el fotograma que nosotros queremos ver un movimiento anterior a la línea de tiempo si se fijan la línea de tiempo está después de este rectángulo que nosotros hemos activado como lo activamos con clic derecho como les activamos con clic derecho simplemente vamos a dar un clic sobre el fotograma que queremos visualizar como no tenemos ningún movimiento nosotros tenemos que crearlo vamos a crear la pose vamos a crear la pose o los frames necesarios para crear un ciclo de caminata el papel cebolla pues no lo veremos hasta que haya movimiento en lo que estemos animando por ejemplo vamos a hacer el ciclo de caminata más básico del mundo por ejemplo aquí ya tengo ya ya tengo ya los primeros fotogramas creados si yo quisiera ver cómo está la pose inicial para nosotros poderla copiar en un segundo fotograma porque si se sabe si ustedes se recuerdan para realizar el ciclo de caminata pues tenemos que invertir las piernas y volverlas a poner en la posición de inicio para poder realizar los cambios de la del movimiento para crear el ciclo entonces si yo quiero ver cómo quedó este este estos fotogramas porque si yo muevo digamos yo me hago aquí pues ya no tengo una una visión o una base para yo colocar esta pierna y que esta pierna no me quede más para acá o me quedamos para acá o me quede dispareja entonces para hacer eso lo que vamos a hacer es una vez activado el papel cebolla vamos a dar clic derecho sobre el primer fotograma ahora sí cuando yo mueva la pierna me va que me tiene que quedar una muestra una marca o una base de cómo estaba posicionada la pierna derecha para yo poder posicionar la pierna izquierda en la misma posición si yo muevo la pierna derecha como pueden ver aquí me ha quedado una base o una muestra de dónde estaba la pierna posicionada entonces yo puedo hacer esto colocar la pierna derecha aquí y cuando arrastre la pierna izquierda como pueden ver también me dejó una marca para saber más o menos la posición en donde yo tengo que colocar la pierna derecha se lo pongo aquí y lo hago por acá si tú quieres ver el papel cebolla de una manera un poco más digamos que no quieres ver está con tanto relleno aquí puedes activar estas opciones que son las digamos que sin los distintos diseños que mojo nos proporciona para poder visualizar el papel cebolla o las poses anteriores o posteriores por ejemplo normalmente vienen activadas estas cuatro opciones pero tú las puedes desactivar si desactivas la opción del color pues ya no verás tan remarcada la pose aquí puedes ir jugando tú con los con los diferentes con los diferentes digamos así esquines que tiene el papel cebolla por ejemplo si desactivas esta pues se va a poner por encima de tu personaje y lo vas a ver el papel cebolla va a estar por encima del personaje no por detrás pero la mayoría y en eso me incluyo utilizamos todas las opciones activadas incluyendo la primera porque eso nos deja unas líneas no nos rellena tanta la tanto la forma de color y tenemos una una precisión más exacta para poder realizar nuestra pose con estas líneas aquí tú puedes ir digamos que quitando cosas si quieres si quieres que las líneas pues estén por encima de tu personaje simplemente tienes que ir probando cuál es el diseño del papel cebolla que más te agrade yo normalmente lo utilizo así me gusta ver únicamente las líneas o el trazado de la pose anterior del personaje muy bien ya tenemos esta pose entonces recuerden que la pose inicial tiene que ser la pose final creamos nuestro ciclo y ahora viene lo interesante como pueden ver aquí nosotros podemos elegir las poses por ejemplo voy a quitar este fotograma activo para ver el papel cebolla y nuestro papel cebolla se dejó de mostrar si yo hago esto pues aquí hay un pequeño error con respecto a los targets pero no importa mucho que se diga desde luego se corrige pero lo que les quiero decir es esto sin el papel cebolla pues no vemos el movimiento de las poses anteriores pero si nosotros lo activamos por ejemplo vamos a colocar aquí y quiero ver la pose del fotograma número 12 aquí la podemos ver cómo están o cómo deberían de estar o cómo estarán los pies en el fotograma número 12 aquí podemos corregir nosotros errores si quiero ver la pose de un fotograma posterior a la línea de tiempo donde está posicionada pues selecciono fotograma 36 y aquí podemos verte de otro color distinto la pose futura que tendrá el personaje cuando la línea de tiempo llegue al fotograma 36 entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear la primera pose aquí digamos no la primera posición que la pose de contacto o la pose que hará el efecto que el personaje va caminando por ejemplo aquí podemos ver en el fotograma en el fotograma número uno podemos activar tantos fotogramas para ver en el papel cebolla como nosotros queramos simplemente vamos a dar clic derecho sobre digamos que sobre el espacio del fotograma que queremos ver para desactivarlo vamos a dar clic derecho nuevamente sobre el fotograma activado para ocultar el papel cebolla entonces ya que tenemos esta pose pues si se recuerdan la pose básica para hacer el ciclo de caminata pues es hacer una especie de 4 es una especie de 4 con la pierna levantada dependiendo cómo inicie el ciclo de caminata si va para la derecha o para la izquierda y una vez que tengamos esto pues nos podemos ir al fotograma número 36 eliminamos este fotograma activo y activamos el fotograma 12 y como pueden ver pues el fotograma 12 nos muestra que la pierna derecha está formando un 4 mientras que la pierna izquierda está digamos que está completamente estirada entonces lo que tenemos que hacer es lo contrario vamos a estirar vamos a estirar la pierna derecha y vamos a formar un 4 con la pierna izquierda veamos esta es la pierna si está la pierna derecha y vamos a formar un 4 con la pierna izquierda tratando de posicionarla más o menos donde tengamos la figura o en la base de nuestro papel cebolla muy bien y creo que faltó un frame pero bueno veamos y como pueden ver pues aquí tenemos ya un ciclo de caminata básico y nosotros podemos ver nuestro personaje o junto con el papel cebolla dependiendo como lo tengan activado y poder podemos tener un mejor control vamos a quitar esto podemos tener un mejor control de los movimientos del persona por ejemplo si yo quiero ver el fotograma número 12 y quiero ver el fotograma 1 y pues cuando yo arrastre la línea de tiempo pues aquí están las poses vamos a regresar esto aquí si se fijan pues aquí nosotros podemos podemos apreciar como el papel cebolla pues nos ayuda bastante a la hora de crear un movimiento en un mojo la misma función tiene tienen otros programas de animación pues su única función es pues mostrarte un fotograma anterior o posterior a tu animación para que tú sea más preciso a la hora de realizar movimientos o animar cosas en el programa puedes ver pues los fotogramas posteriores a la línea de tiempo a esta esta rayita de la línea de tiempo pues son de son de diferente color a los anteriores veamos y pues este es el ciclo más básico y hay un error aquí con el estiramiento de la pierna izquierda pero bueno eso ya se corrige luego ya que todo esté debidamente animado ya es la corrección de errores por ejemplo esto aquí para que hay un error en el pantalón del personaje que se tendría que corregir con acciones pero este tutorial es únicamente para mostrarte como tú puedes utilizar el papel cebolla aquí tenemos otro ejemplo como les dije un personaje que ya está ya está con el ciclo de caminata está un poco más avanzado está mejor realizado pues aquí podemos nosotros ver gracias al papel cebolla veamos aquí podemos ver los movimientos anteriores que tiene el personaje así nosotros podemos posicionar cada extremidad del personaje para poder dar un mejor para poder realizar una mejor animación vamos a quitar esto y esto a medida que arrastremos la línea de tiempo pues el papel cebolla también perseguirá la línea de tiempo para mostrarnos los fotogramas anteriores a los que estamos viendo en este momento si queremos verlos los posteriores pues elegimos un fotograma posterior y pues nada cualquier duda pues ya sabes puedes dejarme un comentario aquí abajo o escribirme a mi página de facebook por privado con tu problema y yo trataré de darte las soluciones más rápidas posibles para que puedas continuar animando y pues nada espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad si lo fue así pues no olvides dejarme un suculento poderosísimo y sensual online un abrazo a todos ustedes espero que a pesar de esta cuarentena y esta pandemia estén bien sus familias estén bien y pues gracias por seguir apoyándome y pues nos estaremos viendo en el próximo vídeo en el próximo tutorial en la próxima animación hasta otra